A la tarde, por la bendición de Dios, ha sido aparición, firme de mi gloria. Recepcionado por los padrinos, y luego también por los padres. Un sueño hecho realidad, el día más importante de sus vidas. Y ahí va a ir el canto hoy. Lentamente. Y cuando estén agradados a nosotros, le brindamos todo el cariño, aplausos. A la tarde, ¿verdad? ¿Voy? Voy a la tarde, por acá. Aquí ahorita tengo otra, no estás cambiando. Ahora sí. ¿Dónde están los canales, los padres? Bueno, carácter. ¡Buenos, carácter! ¡Viva, carácter! ¡Buenos, carácter! ¡Buenos, carácter! Por favor, son los canales de pie, ¡abrá! ¡Abra! 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 ¡Dale, dale! ¡Allí! ¡Qué bonito! ¡Dengan los apelos para ellos! ¡Sombrinos! ¡Sombrinos chicos! ¡Estamos de bonita! ¡Mira la balzada! ¡Aguien a ellos los atrosos! ¡En la vida! ¡Con el pueblo de ellos! ¡En la vida! ¡Qué felicidad! ¡K незá Winner! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo la boda! ¡Bravo la boda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aplaudiendo! ¡Qué pasó! ¡Que vivan los novios! ¡Vengan los aplausos, señores! Buenas tardes, Wilber, buenas tardes, Claudia. Yo me siento contento de participar y gracias por la invitación. Gracias también a los padrinos, al señor Edgar, a la señora Rosalvina, y quiero tener aquí al lado de ustedes a sus padres, por favor. Al lado del novio, don Wilber, la señora Giovanna, tenga la bondad. Al lado de la novia, Tijuana, Ismael y Rosa, sus padres. Tenga la bondad. A ver. ¿Dónde están los papás? Las mamás están, los papás. ¿Qué pasó? ¿Esperamos por ellos o proseguimos? ¿Van a demorar bastante? Ah, entonces... Siempre las mujeres están, ¿no? Primero, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ok, qué gusto. Una vez más, el saludo para ustedes de todo corazón. Que hoy día Dios nos ha unido y que esta unión sea para siempre, eternamente. Es el día más importante de sus vidas y, lógicamente, todos hemos venido para poder compartir la alegría de ustedes. Voy a invitarlos a los dos a que se pongan al centro. Por favor, coge la mano a tu esposa ya, Wilber. Así es, vamos al centro. Se miran frente a frente con dulzura, ternura, amor, sentimiento, todos esos detalles. Sonrían, por favor. Cógele de la mano porque vas a bailar el famoso Danubio Azul que se baila en el mundo entero. Señores de la orquesta, por favor, tenga la bondad. Adelante. ¡Acompatamos con aplausitos! ¡Esa que diga! ¡Esa palma! ¡Eso! ¡Con la dicha, en la felicidad, en la felicidad, en la felicidad! ¡Sonrían, chicos! ¡Sonrían! ¡Con la dicha, en la felicidad, en la felicidad, en la felicidad, en la felicidad! ¡Con la felicidad, en 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 la felicidad, que bien, así que por favor el mejor, lo mejor de su repertorio orquesta por favor a ver, a ver esto es una sorpresa no estaba ni siquiera en el programa nació de momento me dice Wilber, y que bien porque así también enraizamos nuestra sangre como buenos huancainos que somos vamos ahí, dale ajá, ella no quería andar, ella no quería cuarta y yo le hago cantando vamos ahí ahora que más te vas a decir ¿no? vamos, vamos a ver ahora que vengas con cara de la novia adelante por favor adentro de Ismael usted es campeón de baile vamos los padres de novio Wilber y Ivana ¿dónde están? Wilber ay, ay, hermano pues el rato no es el papá que vaya en el rato vamos campe, campe allá, allá bailen con los novios ahí está la señora de su panita tres, una con los novios y y y y ahora sí estamos al lado de los novios ya olvídate esta pequeña sorpresa por favor de parte de los novios espontánea después de ellos todos los que deseen bailar ¿ya? porque esto va a salir para que la fue grabada para siempre ¿de acuerdo? después de la mamá y el el hermano ¿no? cuñado ¿cómo se llama? Néstor Néstor me dice yo no quiero bailar porque lo voy a humillar al al novio yo bailo a aquel ¡ah, Néstor! ¡Néstor, Néstor! ¡Dale, dale! ¡Ay, na, na! ¡Ay, na, na, na! ¡Dale, dale! ¡Vengan que se ingresan! ¡Bajen fuerte, por favor! ¡Volumitaria, voluntaria! ¡Volumitaria, bailar! ¡Vaile, juez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Vengan cántaro! ¡Esta era una zapaterista, ¿verdad? ¡Vale! ¡Esta era una zapaterista! ¡Ahora no puede! ¡Ahora no va a volar! ¡Vamos, rey! ¡Vale, dale! ¡Vengan cántaro, bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ha nacido un playo! ¡Dónde está ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Pase, pase, ahí está. Muy bien. A ver. ¡Un caballero con la novia! ¿Qué pasó con los caballeros? Marcando la diferencia. ¿No hay caballeros? Los hermanos, ahí está un caballero, claro, güey. José Pomayay. Felicidades, Claudita y Wilber. ¡Vamos, orquesta! ¡Medadías de Juan Caralita! ¡La familia musical! ¡Vamos, otra barricita, por favor, por ahí! ¡Esto! 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 ¡Minicoria! ¡Ja! ¡Ah! ¡Inicorio compete! ¡No! ¡Otra barricita, por favor! ¡Otra barricita! ¡Ala música de la casa! ¡Olé aé! ¡Olé aé! ¡Sí! ¡Hallo! ¡Aplausos! ¡Todriguez! ¡Viva, que viva, que viva, que viva los bien casados! ¡Viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, 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 que viva ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, invitamos a todas las señoritas solteras. La chica que bailó, la que dije que era campeona del Guaylas, ¿dónde está? ¿Quién es? A ver, ¿quién es la campeona del Guaylas? Ahí está, la señorita. Vamos, señorita, pero todas están de rosadita, todas están con el mismo vestido. A ver, vamos rapidito, por favor, las señoritas solteras, señoritas solteras. Ya se van apuntando, se van apuntando. Se van apuntando. Ahí, 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 detrás de Claudio, detrás de Claudio, por favor. ¿No hay más? No, si no sale ya hay que llamarle por su nombre, pues, ¿no? Ya lo, a cada uno por nombre ya. A ver, ¿hay o no hay? Señoritas solteras, ¿ya no hay más? Por favor. Vamos a continuar con la orquesta, entonces, en todo caso, con la cuenta regresiva, por favor, la orquesta Melodías de Huancabelica. Ahí está la orquesta, con Raúlito Quispe. Señoritas solteras, por favor. Acomódense ahí detrás de Claudio, un poquito, un paso más adelante, por favor. Un paso más adelante. Para su juicio de la cruz. Ya se van animando, van, se van animando las señoritas solteras. Vamos a hacer la cuenta regresiva, por favor. Y con la orquesta, Melodías de Huancabelica, ya tenemos más de diez señoritas solteras. Vamos con la cuenta regresiva, por favor, ¿ya? La orquesta. Claudia. Vamos con la cuenta, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Atenta, por favor, señoritas. Un poquito, un paso más adelante, por favor, acomódense bien. Para que no lancen al piso. Y ordenen, ordenen. Con una barranda, con una barrandita, quieren, por favor, ¿ya? Vamos con la cuenta, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Atenta, por favor, levanten la manita arriba, si vienes a hacer algo. Vamos, bailando, vamos, bailando, bailando. Bailando la barranda. Atenta. Levanten las manitas arriba. Levanten las manitas arriba. Vamos con la cuenta regresiva, va, arriba, arriba, arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí va, papi, el gobierno. No, pero tirame la manita en todas las manitas arriba. Agarra, 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 agarra. A ver, Claudia, buenas tardes. A ver, Claudia. Rosario de la Cruz. A ver, Claudia, buenas tardes. Bueno, ante todo, buenas tardes. Voy a ser breve. Es porque es mi palabra a continuación. Este buque es especial porque aquí hay alguien que no me acompaña, que es mi tía Alicia, y teníamos una promesa. Así que, chicas, lo siento, este buque tiene dueños. Pues para mí, Madre María, por más que se escondí bien atrás, este buque tiene dueños. Que venga, por favor. ¡Venga los aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde estuvieron sin lugar? Ahora vamos a... Pasa como se, a tu pareja, para el amor de tu vida. Ay, que pasen los solteros, por favor. Solteros, pasen. O ya también está predestinado. No, ¿no? El único soltero... Jesús Martínez. Pasa, por favor. El elegido. Ah, qué bueno. Entonces, no hay problema, por favor. El aplauso, ya hemos elegido. Imaginemos que él se arrojó y... se apó el buque al centro, por favor. Ahora voy a pedirles consultarles, porque entonces, como no puso, estamos programados de otra manera. Ya ustedes se conocen, ¿no? El presento, ¿cuánto nombre? Iván, el tuyo. María. María, te presento a Iván. ¿Qué te parece? ¿Te cae o no? La papacita. ¿Cómo lo ves a María? ¿Bien? ¿Está buena? ¿Podría haber algo entre ustedes? Depende de quién. ¿Qué dicen? Dicen que le pueden decir. Puede ser. A ver. Vamos a ver si después del bailecito... Ya, pues, ¿no? De repente bailando se enamoran más. ¿Ok? ¿Quieren bailar Guaylas, Danubio Azul? Guaylas. ¿Ok? Maestros. Adelante, Guaylas. Y aplaudamos a la flamante pareja, por favor. Venga. Aplaudan, pues, todos. ¿Qué pasa? Venga, vamos. Adelante. Iván y María, ¿no? Vamos, Marelin Torres. Milagros Casas. Para toda la familia. Vamos, Iván. Iván y María. Ramos. Arriba, de Guaylas. Iván y María. María y Pariona. No sé si se conocían los vecinos y ya o... O ya se conoce, ¿no? Bueno, dale, pues, Iván, dale, dale. Ustedes ya están en esa grana, Iván o María. A ver. A ver. Los cintos de marido. Llevan, hermanito, arriba. Muy bonito. Y los cintos de ahí están. O ya se ven, ¿no? Sí. Allá. Acá, en la mano, ¿no? Los cuadrísimo se va a hacer. Dale más, Iván, dale más. Dale, duro, dale duro. Eso. Andale, andale Písale, písale, písale Un de los abrazos, señores y señores Para Iván y María Gracias, aplausos Venga por aquí Iván y María, fuerte el aplauso para ellos El saludito para ti, Mareli Torres Vamos a continuar, está aquí Iván y María Acá al lado, al lado de los reciclazados Al lado de Wilber y Claudia Y esto se hace tan hermoso en esta tarde Porque ya hemos elegido a los futuros Los futuros novios que... La próxima víctima La próxima víctima Ya la fecha, no sé cuándo lo van a elegir ellos Ellos saben cuándo lo eligen, ¿no? Mariana Ecano Marlene Iopanque Orellana De igual mismo el saludito para Jessica Luis Oaznavar Edson Parkin Marlene Ipumayay Sofía Ojeda de la Cruz Ok Rosario de la Cruz Que me han dado otra programación Bueno, vamos entonces para el brindis Tenemos todo listo ya Tenemos listo para el brindis, por favor Los encargados Todos tienen que tener su copa Todos, todos invitados Todos, todos en general Tienen que tener en este momento En este momento pues Para el brindis Bueno, vamos entonces a continuar Con esta bonita celebración Esta ceremonia tan especial Y permíteme mi querido colega Llamar al señor O yo me acerco como estoy como en Isla Dámrico Al señor Edgar Yaranga Que es el padrino Para que pueda Felicidades a los novios Nos dice Yodí Jesús Martínez Muchísimas gracias Por los grandes deseos Buenas tardes ¡Fanfarria para el padrino, por favor, venga! Néstor Ríaranga Hinojosa En Zartipón Bueno Queridos públicos Muy buenas tardes Con cada uno de ustedes Hoy 3 de septiembre Cumple su sueño De mis ejados De seguro En Wilmer Claudia Muchas felicidades En tu boda Y quiero que te diviertas Con toda la familia De ambas partes Hasta la suerte Felicidades Dejado Wilmer y Claudia Y gracias A todos los públicos En general Que están acompañando Tanto A padrino A mis comadres Y a mi secado Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para el padrino Edgar Líaranga Ahora vamos a A la madrina Rosalvina Ahí está la madrina Sus palabras de la madrina Rosalvina Gracias Buenas tardes Camila presente Muchas gracias Por su presencia Por haber Compañada aquí De los hijos De todos Claudia Un día Es un día Es que sea Para usted Diviértese Con toda la familia Que sabes Que venimos Que lejos ¿No? Venimos que lo sabes Compartir con toda la familia De ambas partes Quedan hasta los últimos ¿No? Gracias Fuerte el aplauso Para la madrina Rosalvina Ojeda Yaranga Ahora Vamos a brindarle el micrófono Al padre de Wilber También es Wilber Mesa Yaranga Wilber Tus palabras Para tus hijos Buenos días A toda la familia A toda la familia Gracias 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 Fuerte el aplauso Para Wilber Mesa Yaranga Ahora vamos a brindarle Micrófono A la mamá Giovanna Romo Jacinto Giovanna Tus palabras Bueno Eh Dijísima familia Control En general Muy buenas tardes Eh Acá para dirigirle A mis hijos Eh Sobre todo Agradecer también A mis compadres A sus padrinos Y hijo Wilber Claudia Desearte lo mejor Eh Yo sé que todo Va a ir bien Y sabes que Te queremos mucho Toda la familia Que están acá presente Y me siento muy Orgullosa Estoy muy feliz Y no tengo más palabras Gracias Hay que divertirnos Hasta mañana Hasta las últimas consecuencias Gracias La fiesta es La fiesta es larga La fiesta es larga La fiesta es larga Fuerte Una corrección Mi contrato acaba solamente de ocho de la noche No es hasta mañana Ya se asustó Jaime Ya se asustó Vamos Continuamos Jaime Ahora Ahora vamos a dar la palabra Pues de Los padres de Claudia El señor Ismael Ramos Malqui Señor Ismael Tu palabra en esta tarde Para tus hijos Ante todo Muy buenas tardes a todos ustedes Quiero empezar agradeciendo A todos poderosos Por darme Salud Darme vida Y poder disfrutar este momento Y acompañar a mi hija Claudia En esta En este día de dicha Quiero agradecerle también A la familia A mis compadres Que han venido de muy lejos A los padrinos A mis padres A mis suelos que se encuentran acá A mis hermanos A mis hijos Quiero agradecer A toda la familia en general Muchísimas gracias Por acompañarnos esta tarde Como les digo De dicha infelicidad Para Wilber Y para Claudia Lo único que Quisiera recordar Wilber y Claudia Ustedes el día de hoy Se han comprometido Ante Dios Ante la familia Y ante la sociedad Les pido a los dos Que se amen Se quieren Se respeten ¿No? Y se cuiden mucho Eso es todo Espero que todos Se diviertan La pasen muy bien Así que Disfrutemos de esta fiesta Por El matrimonio De Claudio Muchísimas gracias Que lindas palabras Del papá de Claudia El señor Ismael Ramos Malqui Ahora voy a brindarle micrófono A la señora Rosa Guamán Sanseo Fuerte el aplauso Para la señora Rosa Señora Rosa Tu palabra Fuerte el aplauso Está tan emocionada Bueno Son palabras de emociones Pues no Se está casando a sus hijas Y su hijo Y efectivamente Es Para emocionarse Hay un detalle Permíteme No ser animador Sino amigo de ustedes Que creo Que Tienen que tomar en cuenta Siempre Hace un instante Decía Al padrino Que a partir de ahora Son padres También de ustedes Y la comunión De todos Es importante Para que esta Pareja sea feliz Eternamente Los compadres Compadres en este caso Tienen que estar Bien compenetrados Si hay asperizas De muy buena manera Poder Digamos Limarlas ¿No? Pasarlas por alto Y sobre todo El cariño Y no solamente a ellos Porque estoy enterado Que ya tienen dos Dos niñitos ¿No? Mi deseo sería Que tengan seis Pero Eso poco a poco Poco a poco ¿No? Que Dios los bendiga Y ahora vamos a hacer brindis No sé si Hay alguien en especial Que haga el brindis ¿O me permites? Depende de ti Ah, Iván Ah, Freddy Freddy vas a hacer El brindis Yo no Ok Entonces En todo caso Tenemos nuestra copita de champán Todos tienen su copita de champán ¿Sí? Que se pongan de pie Por favor Hay que ponernos de pie Por favor Para el mismo Que se pongan de pie Todas las familias Pónganse de pie Por favor Y los muchachos De la orquesta también Por favor Los chicos de la orquesta No, pero no Dejan dar copas ¿Tienen copas? ¿No tienen su copita de champán? ¿Alguien tiene su copa? Ya pues Señores Pónganse de pie Ahí tienen otros Que ya se lo empujaron Dejan su copa de champán Adelante Bueno Vamos a hacer un brindis En esa tarde Ya como Jaime También expresó Algunas palabras Dichoso pues Para los recién casados Willer y Claudia Bueno Me cabe también Decirle pues ¿No? Eh Felicitarlos sobre todo Pues Por este matrimonio Que han contraído El día de hoy Efectivamente Quienes están Dinos De la felicidad Son sus padres Y sus padrinos Que ya también Ahora pasan a ser Sus padres ¿No? Vamos a brindar Por la eterna felicidad De Wilber Y Claudia Quiero que levanten Su copita Arriba 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 Todos Arriba ¿Ya? Y ahora Abajo 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 Y van abajo Al centro Y adentro Salud Brindemos Por la felicidad De Wilber Y Claudia Salud Salud Que se seque Esa copita De champán Por favor Salud Salud A ver Que choquen Los compadres También Que choquen Los compadres La copita Que se escuche El sonido De la copa Y venga La fanfare Por favor Chicos De la orquesta Melodías De Huancamerica Brindemos Una vez más Arriba Brindando Por la felicidad De los recién casados Por la felicidad De Claudita Y Wilber ¡Eso! ¡A Cristian! ¡Felicidades! ¿Dónde está La gente De tu arma? Un pequeño Picaflor Chiquito La gente De tu arma Para Ana Poma De la Mesa De tu arma Un saludo especial Para ti ¿Dónde está La gente De tu arma? Jéssica Luz Tosná Dale, dale Picaflor Tartмотрите Eso Eso ¿Obesos? ¿Obesos? ¿No? ¿Yo? ¿Eso? Cuidado, 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 cuidado Por enamorarte ¡Vamos a ir! ¡Todo re enamorado, Jair! ¡Vamos! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Tarma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con un santiaguito para desviar a la gente a los novios, porque han manejado demasiado! A ver, ¿qué nos dicen nuestros visualizadores? ¿Quién se cazan? ¿O quién se está animando a casarse? ¿Quién se está animando a casarse? Porque casarse es bonito, ¿eh? Y yo, yo soy el primero que ya quiere casarse. María, María Necano. ¿Por qué eres así, José Comayán? Melodías de Huancayo, perdón, Melodías de Huancabeliquita. La huasica chinas y las tarabellas, ¿eh? Vamos a ver. Se viene... La huasica chinas y las tarabellas. Grandes sorpresas, ¿no? Huasahuasi. Huasahuasi, donde se come rica papa, ¿no? ¡Qué buena papa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a ver! 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 ¡No nos da. Melodías, melodías de Juanita Benita Melodías, melodías de Juanita Benita Melodías de Juanita 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 Melodías de Juanita